¡Suscríbete! 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 ¡Hay un maldito ruido! ¡Eres vieja en Canadá! ¡Canadá! ¡En el Palacio del Cuentbo! Hay un 10 años más que se aburren a las redes Que se aburren a las redes Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Desde un lugar larga y de rosa Y el alma en tu lugar Desde un lugar larga y de rosa Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Desde un lugar larga y de rosa De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Desde un lugar larga y de rosa De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Desde un lugar larga y de rosa De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol Desde un lugar larga y de rosa De mi adicción, mi inquietura, todo por el sol